1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Yeah, yeah, es esto hombre del equipo Salgo del banco, el uniforme es negro y rojo Pero tengo a yo chao blanco pa' que entone Tú no me entiendes, no hay cambio de bando Soy daltónico como los perros Veo negro y blanco, no sean brutos Ninguno mete fe que yo tengo fe que hago al cuco Ninguno tiene puta y a mí me apudan el puto de los putos Yo no los mato, los visto de luto Yo sí tengo magia, no vivo del truco Pero para tu momento, cara, entiendo El mejor del mundo, como dice Ken Y a Dios busca el heno que ya mismo prendo Mi man nunca lo fue, pero yo soy Zen Yo HP y por le PH La baby nueva ya me dio el CH Nueva, nueva de Cajueli Ya la tengo haciendo bache Cuidado que cuando tiran y se crachen Él y baja la huracha Y dale, prende del perro Run, run, as fast as you can You can't catch me I'm your gingerbread man Tarararara En esta vuelta, baby Ya nadie me parará Se lo prometí a mi hijo Que nadie me va a parar Yo estoy cansado del barbuleo Y del tarara Vamos a ver aquí Quien de las hogas a la más Pa' que vea que no es solo roncal Y también es aguantar lo que tú puedas escribir Y sustentar en un verso Lo que tú puedas escribir Y te la pueda hasta vivir Y cantar hasta subir Y vaciar los cargos Tengo toda esta mierda Estos rigas, my nigga AK-47 y los tiro a la barriga Papi se tostiga Quise hacer lo que yo diga Tú eres un pussy, my nigga Más pa' lo que en grandes ligas Si hay problemas, resolvemos Dime dónde nos vemos De nadie dependemos Yo le llego y la prendemos Como carajeres, ganta Si firmaste la carta Valores lo que te falta Te pillamos lo más alta Tú no eres peligroso Baja el guille de mafioso Que te llevamos los cosos Indenado, yo no esfuerzo Tenemos armas para el drama Estoy hablando con el ching Teta y tambores Con los peines de magazine Sin charma para el drama Yo te tiro y pa' la grama Tu corillo me lo mamas Fa'o la fama Quiero lana Te tiro y pa' la grama Ya te tiro y pa' la grama Tu corillo me lo mamas Yo te tiro y pa' la grama Yo te tiro y pa' la grama Tu corillo me lo mamas